...que tienen mayor participación en los medios de comunicación y que ayudan a instalar escenarios falsos. Claramente ayudan o trabajan de instalar escenarios falsos. En complicidad, muchas veces, con los gobiernos de turno. Son contratados para efectivamente generar una corriente de opinión con resultados que difunden que son absolutamente lejanos con lo que la realidad después demuestra. Y no es la primera vez que sucede. No es que aquí ha habido un fracaso de los encuestadores en la elección paso del domingo en función de lo que venían pronosticando. Que en algunos casos, además, ha generado una enorme pérdida de dinero a mucha gente. Atención con este dato porque no está cerrado el capítulo de encuestas. No está cerrado. Hay mucha gente que el viernes movió dinero, compró bonos, hizo acciones en el mercado financiero guiado por una serie de encuestas, cinco en total, de las cuales vamos a hablar hoy de una de ellas. Si hablamos el martes, hablamos específicamente de la consultora Elipsis, con Luciano Coan a la cabeza, que renunció como consecuencia de la encuesta que había difundido en el mercado, que le daba una diferencia de dos puntos a la fórmula Fernández-Fernández con relación a la de Macri y Pichetto. Bueno, ahora vamos a hablar de dos más. Y arranco por Jorge Giacove, hijo. Y es bueno aclararlo porque es hijo de Jorge Giacove, que ya viene encuestando hace mucho tiempo, con un historial también muy importante de enormes diferencias entre lo pronosticado y lo efectivamente sucedido. No es la primera vez que sucede o que acontece que Giacove y asociados justamente tengan una diferencia muy sustancial con relación a lo que pronosticaban en sus trabajos, en sus encuestas, a lo que efectivamente terminaba sucediendo después en las elecciones. Hay una muy fuerte discusión hoy y una gran polémica en torno a cuál es el método que utilizan los encuestadores si es que encuestan efectivamente o ponen algún número en función de un acuerdo que hacen con el político que los contrata para que después salga la difusión de esos datos. Veamos lo que decía Jorge Giacove, hijo y asociados en sus encuestas con respecto a estas elecciones primarias. Decían que la fórmula Fernández-Critina Fernández iba a obtener el 40% de los votos, que Macri se acercaba al 38,5% y que La Baña obtenía el 3,9%. Veamos lo que pasó el domingo. ¿Qué decía Giacove antes y qué pasó el domingo? Fernández 47,66%, Macri 32,09%, La Baña 8,22%. Ni siquiera estuvieron en el margen de error que podría justificar, si se quiere, el enorme cierro que han tenido en la medición. Giacove y asociados, repito, fue una de las cinco encuestadoras que el viernes estuvo en esta situación que se planteó en los mercados y que fueron tomadas justamente para mover mucho, pero mucho dinero. No es la que más trascendió, pero sí es una de las que fue tomada en cuenta para esa acción. Elipsis, Giacove, después les vamos a contar algunas más también. Fíjense lo que decía en el 2015, porque uno decía, bueno, esta elección nadie lo pronosticaba, no se sabía cómo venía. No, no, también en el 2015 estuvieron lejos del resultado final. En aquel entonces pronosticaban que Scioli ganaba con el 38,3%, que Macri salía segundo con el 29,2% y que Massa obtenía el 21%. Bueno, aquí con Scioli, digamos, estuvieron más cerca, 36,6%, digamos, después fue realmente lo que obtuvo el exgobernador bonaerense. Macri obtuvo mucho más que ese 29%, obtuvo 34,6% lo que le permitió ir al balotage y con Massa estuvieron acertados, ¿no? 21 pronosticaban, terminó siendo 21,3% para Sergio Massa. Aquí hay una nueva muestra de que esta consultora, al menos en las dos últimas elecciones presidenciales, no acertó. No estuvo ni siquiera cerca, mucho menos ahora que en el 2015, pero es una constancia, es una constancia que viene sucediendo. Hay alguna anécdota de Jorge Giacove Padre, ¿no? En alguna elección de la Ciudad de Buenos Aires, que también le daba un número muy favorable a Patricia Bullrich, la actual Ministra de Seguridad, que era candidata en ese momento a diputada, que le daba hasta tranquilidad en la previa, diciendo, no, queda tranquila, que vas a ser diputada electa y demás. Bueno, el porcentaje de lo que le decía Giacove a Patricia Bullrich fue tan diferente que ni siquiera Patricia Bullrich fue electa ni pudo ser diputada en aquel entonces. Así que es una historia larga de equivocaciones de los encuestadores que, de todas formas, aún uno vaya a saber por qué, siguen teniendo la posibilidad de difundir sus trabajos e incluso influir en la opinión pública. Es cierto que cada vez influyen menos. Me parece que, además, después de esta elección se ha puesto en crisis todo el sistema de los encuestadores y uno tiene la perspectiva de que de aquí a octubre me parece que nadie le va a prestar atención a las encuestas. Por lo menos a las que quieren difundir de estas mismas consultoras que son las que vienen errando sistemáticamente. Pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente que tiene que ver con la encuestadora o la consultora cuyo principal hombre, por lo menos en cuanto al conocimiento público, es Sergio Beresteyn. La consultora es D'Alessio Airol y Beresteyn. Beresteyn formó parte, durante mucho tiempo, de otra encuestadora que también hacía trabajos exclusivos para un medio de comunicación determinado y que además tenía muchísima relación, por ejemplo, con el gobierno anterior, sobre todo con el gobierno anterior de la provincia de Buenos Aires, me refiero a Poliarquía, es uno de sus ex integrantes, es actual funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, se separaron, Sergio Beresteyn armó su propia consultora junto con D'Alessio y le han puesto el nombre a D'Alessio Airol y Beresteyn. Bueno, veamos lo que dijo Beresteyn en sus trabajos previos a la elección. Decía que, miren, miren lo que decía Beresteyn el 28 de junio, Vidal aventaja a Kicillof por 6 puntos, Vidal aventaja a Kicillof por 6 puntos, decía Beresteyn, que uno de sus ex socios es funcionario de María Eugenia Vidal, uno de sus ex socios en Poliarquía es funcionario de María Eugenia Vidal, Beresteyn decía, Vidal aventaja a Kicillof por 6 puntos. ¿Qué pasó? Kicillof aventajó a Vidal por casi 20, 49-34, 32 con 56. Fíjense ustedes la enorme diferencia de cuando se intenta instalar una realidad ficticia, imaginaria, en este caso Beresteyn diciendo que Vidal aventaja a Kicillof por 6 puntos y cuando nos topamos con la realidad. Kicillof 49-34, Vidal 32-56. ¿Quién le mintió al presidente y a la gobernadora con estas encuestas? Porque alguien los contrata. Y sí, claro. Alguien los contrata y alguien, digamos, les paga para que supuestamente encuesten y les lleven la realidad a los que le pagan para que eso justamente suceda. o les llevan los verdaderos números y después operan, entre comillas, en los medios para que se difundan otros. Ahora, ¿puede pasar eso? Alguien les paga. Sí, me parece que pasa. ¿No? Porque si a alguien les paga. El tema es quién se hace cargo ahora de esto, ¿no? Bueno, se tendrán que hacer cargo los encuestadores y me parece que va quedando cada vez más claro que contratarlos no es ningún negocio. No, sobre todo se tiene en cuenta que para muchas de las que ya venimos mostrando no es la primera vez que le derrán, ¿no? Bueno, ¿qué decía con respecto a la elección nacional? Dice que el 47% cree que ganará Macri, el 42% cree que ganará Alberto Fernández. Esto decía a ver, Steyn, antes. ¿Cuál es la realidad? Fernández, 47-66, Macri, 32-09. Es decir, él creía que el 47% de los encuestados tenía pensado o pensaba que el que iba a ganar la primaria iba a ser Macri. No, bueno. Lejos, lejos. Aquí hay un problema no con Versteyn solo, con el resto de las encuestadoras de métodos. Los que honestamente encuestan me parece que ya han caducado sus métodos de encuestar. Ya no va más la encuesta telefónica conocida como el IBR o el CATI. Eso no funciona más. La gente no lo contesta. No es hoy la gran mayoría de los que tienen teléfono fijo. Hoy la gran mayoría de los argentinos tiene celular. No es tan simple hacerlo porque si bien hay 4G en todo el territorio argentino los teléfonos celulares muchas veces están a nombre de una persona pero los usan otros y eso por supuesto ya cambia el perfil del encuestado. Es decir, no es tan simple hacerlo hoy. Me parece que lo que más reditúa y corresponde es hacer una encuesta territorial, ir casa por casa y preguntar lo que pasa que nadie quiere pagar lo que eso vale una encuesta y entonces prefieren operar números. Operar, digamos, con números probables, posibles, en función de con resultados como el que estamos viendo. Claramente, con resultados que se alejan absolutamente de lo que se presupone con lo que realmente termina sucediendo en la realidad. En este caso lo que veíamos recién es de Sergio Berstein que se presenta por supuesto como un analista político muy consultado, muy respetado y demás, pero en función de sus pronósticos va quedando desacreditada esa situación al menos con los números que manejaban en la previa y con los números que después efectivamente terminan concretándose en la realidad. A partir de esto que les estamos contando el otro día les mostramos dos encuestadores hoy dos encuestadores más en los próximos días vamos a seguir porque son muchos les diría la gran mayoría dijo algo absolutamente distante con la realidad me parece que han entrado en crisis en una crisis total en la cual al menos el 27 de octubre los argentinos les prestarán una atención distinta a lo que le pronostiquen estos señores para no guiarse por ello en función de lo que después va a terminar pasando y es si se quiere Greta mucho más gravoso tratar de subestimar la inteligencia del electorado argentino difundiendo encuestas falsas para pensar que a partir de una encuesta uno puede llegar a modificar su conducta en el cuarto oscuro es decir guiarse por lo que dicen las encuestas ah como va ganando como va ganando Macri como va ganando Alberto Fernández bueno entonces voy y voto a Alberto Fernández o a Macri para eso también para eso también sirven estas operaciones de los encuestadores que claramente le vienen errando cada vez más feo y mientras tanto Alberto Fernández justamente ya se reunió con algunos de los empresarios vamos a compartir una nota de lo que fue justamente el encuentro con uno de ellos con Galperín ¿cuál ha sido el motivo de tu visita acá con Alberto Fernández? buscar un diálogo puntos de encuentro con otros con otros de los escuelas se reunió